El Pacto de la Tierra 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 ¡Vamos allá! 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 ECO 419, Acortana. Adelante. Te recibimos, ECO 419. Tenemos supervivientes y necesitamos despegue inmediato. Recibido, Acortana. Voy para allá. He detectado otras lanchas salvavidas en vuestra zona. Una cerca del borde del acantilado. Y otra cerca de la desembocadura del río. No veo bien desde aquí, pero parece que hay más supervivientes. Recibido. Vamos para allá. Adelante. 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 Hay algunos marines ocultos en las colinas encima de la estructura ¿Quieres más? Cómo me alegra de verle, jefe Lo tenemos crudo Hay heridos Llamaré a una nave de transporte para recogerlos Aquí todo despejado Todo despejado Los he perdido Ya no lo veo Los he encontrado No sé, era mío Allí hay otro Muy bueno Lo veis No sé, era mío No sé, era mío No sé, era mío ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Es más divertido dispararme! Alarma ha interceptado informes de que el pacto ha localizado y asegurado el lugar donde se ha estrellado el Pillar of Outing. La una noticia es que el capitán sigue vivo. La mala noticia es que el pacto ha capturado a todos los oficiales de mando supervivientes. Rápido, busquemos la última lancha salvavidas para poder reunirnos con el resto de los supervivientes. Detectada lancha salvavidas. No hay señal de superviviente. Esta lancha está destrozada, jefe. Hay armas y suministros, pero no hay cuerpos. Tal vez se hayan refugiado en esa estructura. Vamos a comprobarlo. ¡Ahí está! ¡Están por todas partes! ¡Estoy en ello! ¡Miren, élite! ¡Muy! ¡Perdimos a uno! ¡Muy! ¡Muy! Aplausos Debemos registrar el interior de esas estructuras antes de irnos. Aplausos Debemos registrar el interior de esas estructuras antes de irnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está en un crucero del pacto. El Verdad y Reconciliación. Lo utilicé antes de dejar el auto. El Verdad y Reconciliación está en una meseta a 300 kilómetros en el aire. El Verdad y Reconciliación está en una meseta a 300 kilómetros en el aire. El Verdad y Reconciliación está en una meseta a 300 kilómetros en el aire. El Verdad y Reconciliación está en una meseta a 300 kilómetros en el aire. Vámonos, teniente Luego tenemos que hacer un rescate El enemigo ha capturado al Capitán Casey Lo tiene preso en uno de sus cruceros El Verdad y Reconciliación La nave mantiene actualmente su posición A unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle No alas Hay un ascensor de gravedad que transporta Tropas y suministros de la nave a la superficie Así entraremos Cuando entremos en la nave Podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Casey Venga, vamos Ya, ya, ya El cuerpo no nos paga por horas Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten Atención He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros Mientras yo pido refuerzos a los marines Preparaos para darnos apoyo, sargento El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa Y oooouoooooo N вперed C Determini ¡Ren giné Y ooooh S o 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 Gracias.